Hola, queridos estudiantes, hoy vengo a encontrar la incógnita en un determinante Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos esta matriz ¿Listo? ¿Que equivale a cuánto? A 1, chicos Entonces debo encontrar el valor de esa X Comenzaré aplicando la regla de Sarrus La regla de Sarrus dice que yo puedo tomar las dos primeras filas y copiarlas acá, mira O sea, esta fila y esta fila las copio a lo último ¿Listo, chicos? Bueno, ahora vamos a hacer el procedimiento de tal manera como si estuvieramos hallando el determinante Mira, comenzaré con esta diagonal Entonces multiplicamos 2 por 3, 6 por 0, me da 0 Sigo con esta 0 por menos 2 da 0, por menos 1 da 0 Acá, chicos, multiplicando esto, lo voy a llegar a este lado, mira Sería 1 por X, pues me da X ¿Factor de quién? De X más 1 Entonces vamos a multiplicar X por X, X cuadrado Y X por 1 me da X ¿Listo, chicos? Aplique la propiedad distributiva Repito X por X, pues los exponentes se suman 1 más 1, 2 Y X por 1, pues me da lo mismo X Pongo este resultado acá, chicos Ahora, como voy a cambiar de sentido ¿Cierto? Entonces voy a colocar un negativo O sea, al cambiar de sentido con respecto a la diagonal Pues ponemos un negativo Y entre paréntesis quedaría así, mira 3 por 1 da 3 Por menos 1, menos 3 ¿Listo, chicos? O sea, yo coloco acá un paréntesis Acá y lo cierro acá ¿Listo, chicos? Y después todo eso lo cambio de signo Ahora, voy con este 2 por menos 2 da menos 4 Y quedaría menos 4 por X más 1 ¿Listo, chicos? Menos 4 por X da menos 4X Y menos 4 por 1 da menos 4 Eso lo pongo acá, chicos Y a la última, pues sería 0 por X da 0 Por 0, 0 ¿Listo? Y cierro paréntesis Ahora Dejo todo esto igual ¿Sí? X cuadrado más X Porque esto no vale nada Y menos por menos da más Vea Menos por menos da más Y menos por menos da más Ahora, chicos Vamos a sumar términos semejantes ¿Qué haría entonces? X cuadrado, ¿cierto? X más 4X me da 5X Y 3 más 4, 7 Bien, chicos Ahí vamos súper bien Ahora eso lo igualamos a quién A 1 Mira, acá lo dice Ah, listo Entonces esa matriz es igual a 1 Entonces lo igualamos Ahora, chicos Ese 1 lo paso al lado izquierdo de la igualdad Quedaría entonces como menos 1 ¿Sí? Al pasarlo al otro lado de la igualdad Quedaría menos 1 Porque está positivo para negativo Ahora opero y eso me quedaría X cuadrado más 5X Más 6 Igual a 0 Acá pueden aplicar Ecuación cuadrática O pueden factorizar Eso como quieran, chicos Voy a factorizar Que es más fácil, chicos Mira Coloco 2 paréntesis, ¿cierto? Y en el primer término Coloco X y X Ya que X por X X cuadrado Luego viene el positivo Míralo acá Y el otro Se va a multiplicar Más por más Da más Bien Ahora Dos números multiplicados Me den 6 Y como son signos iguales Que sumados me den 5 Pues serían 3 y 2, chicos Porque 3 por 2 es 6 Y 3 más 2 es 5 Bien Hasta ahí ya factoricé Eso lo igualo a 0 Ahora voy a colocar Voy a despejar X más 3, ¿cierto? Como este X más 2 está multiplicando Lo paso al otro lado A dividir Entonces me quedaría X más 3 igual a 0 ¿Sí? O sea, dejo este quieto Y este pasa a dividir Y 0 sobre eso Sobre cualquier cosa Pues me da 0 Ahora Hago lo contrario con este Mira Este está multiplicando Pasa a dividir ¿Cierto? Entonces dejo este quieto Y este pasa a dividir Y me quedaría igual a 0 Despejo la X Este está sumando Pasa a restar Vea Este está sumando Pasa a restar O sea que encontramos La solución Para esas incógnitas Puede ser menos 3 O puede ser menos 2 ¿Listo chicos? Bueno ¿Qué tal? Espero Que hayan podido aprender Cómo hallar Esa incógnita Entre una Entre una matriz Si es así Dale like a este video Y compártelo con tus amigos Además Suscríbete al canal Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!